Hoy, 17 de junio, es el cumpleaños de una de las artistas más reconocidas del mundo. Paulina Rubio cumple unos estupendos 43 años. Nacida en México de EFE e hija de la famosa actriz Susana Dosamantes y Enrique Rubio, Paulina cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Una artista que desde pequeña soñó con convertirse en lo que es hoy y por lo que es reconocida como la chica dorada del mercado musical. Sexy, enérgica y con una personalidad muy marcada, Paulina Rubio ha vendido más de 40 millones de discos a lo largo de su carrera. Su último álbum, Brava, en 2011, con temas que han sonado en todas las radios una y otra vez, tanto en inglés como en español. Una artista todoterreno a la que no se le resiste nada, pero ante todo, es madre. Paulina Rubio ha estado inmersa en la polémica por un complicado divorcio con el empresario Colate Vallejonájera. Un matrimonio que duró tres años y del que nació el hijo de ambos, el pequeño Andrea Nicolás. Ahora Paulina prepara un nuevo álbum con el que quiere sorprender a todos sus seguidores y con el que aspira a volver a ocupar el número uno de las listas de ventas. Casi cuatro años hace que no saca un trabajo de estudio y por ello sus fans cada vez están más expectantes. Paulina Rubio hoy a sus 43 años puede decir que ha conseguido llegar a lo más alto y por supuesto, el huracán mexicano volverá a las pistas de baile con más fuerza que nunca.